Bienvenidos a Contrapunto nuevamente y sabemos que el escenario político está muy movido y uno de los que se mueve dentro de esa maraña y de ese mundo político es nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos al dirigente de Acción Democrática, Carlos Prosperi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. No, gracias a ti por la invitación al canal y de verdad ameno estar aquí con ustedes compartiendo. Si deseas, te puedes... Sí, vamos a hacerlo para que no digan que estamos violentando los formativos de bioseguridad. Mira, Carlos, con la designación del Consejo Nacional Electoral, parece que sonó un pistoletazo y arrancó una carrera electoral, pero también se baraja la partida del dominó político venezolano. ¿Qué piedras, cuáles son las cartas que trae Carlos Prosperi y el ala de ADE que él representa para este nuevo escenario? Mira, nosotros, como lo hemos venido viendo a través de las redes y lo han observado, decidimos salir a recorrer Venezuela hace unos 10, 11 meses. Apenas asumimos la Secretaría de Organización Nacional del Partido, consideramos que había que llevarle un mensaje a los venezolanos, a pesar de lo que estamos viviendo con la pandemia, con toda esta situación, cumpliendo con los mecanismos de bioseguridad. Es más, giramos el país en semanas flexibles, las semanas radicales. Nos dedicamos a hacer algo de labor social, a entregar tapabocas, a entregar gel, alcohol, para poder así tener la prevención necesaria en torno a lo que es el COVID, que no solo golpea a Venezuela, sino al mundo y del cual nos tenemos que cuidar. Desde hace unos 3, 4 meses, apenas empezó el año 2021, empezamos a recorrer Venezuela exigiendo condiciones electorales. Una cruzada porque se ven condiciones electorales para poder tener unas elecciones verdaderamente justas y donde los venezolanos puedan elegir libremente a quien quieran que sean sus gobernadores, alcaldes, concejales y consejos legislativos. ¿Y este nuevo Consejo Electoral no es parte de esas condiciones? ¿Es la nueva correlación que existe? Claro, obviamente. Una de las cosas que nosotros decíamos es que había que designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Está la disyuntiva de que si ese CNE no fue nombrado por la Asamblea Nacional, que llegó en el 2015, que si ese CNE fue nombrado por una Asamblea Nacional, que se desconoce una elección. Mira, en toda mediación siempre las partes tienen que ceder. Y por cierto, hay una película que dice alguien tiene que ceder. Ojalá muchísimas personas y los políticos las logramos ver y entendamos que aquí hay que ceder en función de Venezuela y de los venezolanos, que no podemos seguir en una diatriba permanente, a pesar de las diferencias políticas que podemos tener, o de visiones o de criterios ideológicos, que nosotros tenemos que buscar un punto intermedio para poder avanzar. Y ese punto intermedio quizás es la designación de ese nuevo Consejo Nacional Electoral, con una correlación que todos sabemos, bueno, que si no son 2-2-1, que no hay sino 3-2. Independientemente de eso, debemos empezar a recordar que cuando se ganaron las elecciones en la Asamblea Nacional en el 2015, la correlación de fuerza en el CNE era 4-1, donde estaba el ex-rector Luis Emilio Rondón, al cual hay que reconocer el trabajo que siempre hizo en función de que las garantías estuviesen ahí. Bueno, ya hay un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué usted considera que estas son mejores condiciones? Desde el punto de vista de la designación del CNE, hay un avance. Porque hay dos rectores del Consejo Nacional Electoral que van a garantizar esa transparencia. Ojalá los otros tres designados, que además vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela, entiendan que aquí no se trata de una determinada parcialidad política, sino de que se pueda trabajar en función de todos los venezolanos de manera lineal. Pero esa no es la única condición. Por ejemplo, nosotros tenemos que decir que nuestra tarjeta del Partido Acción Democrática se encuentra secuestrada. Y se encuentra secuestrada por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que atenta contra los estatutos de nuestro partido. Nosotros hoy, dentro de nuestras exigencias está que se tienen que devolver las tarjetas de los partidos políticos a su verdadera dirigencia, a su verdadera militancia. También tenemos que exigir una depuración del registro electoral permanente, algo que ya ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, lo cual uno aplaude. Nosotros también tenemos que exigir que exista observación internacional y que se levanten las inhabilitaciones políticas, porque aquí no se puede seguir agarrando y inhabilitando a las personas porque simplemente piensen distinto. Aquí hay que darle posibilidad a que el que quiera participar se pueda inscribir y tenga las condiciones mínimas para poder ir a un proceso de elecciones transparentes. Pero eso, alguien, veando la política real, diría, eso es una carta del niño Jesús, Carlos. Todas esas cosas no las vamos a poder tener, diríamos, ¿no? Pero volviendo y metiéndonos en el tema ADE, ¿cómo dirimiría la militancia de ADE el problema que tiene hoy? Que no sé si se parece más a la división del MIR, a la de la tarjeta negra o a la división del MED. Mira, una de las cosas que nosotros siempre dijimos es dejarnos hacer nuestras propias elecciones internas, donde inclusive pueda haber algo equilibrado. No es que se va a hacer una elección interna donde el Consejo Electoral o el Comité Electoral va a ser designado por una parte, ejemplo, por nosotros, o que va a ser designado por otra parte que, ojo, fue una parte muy mínima y ha quedado demostrado que se fueron con el antiguo secretario de organización. Nosotros hoy, inclusive, pudiésemos hablar o reeditar lo que pasó en el 63. En el 63, en la acción democrática, hubo una diferencia. Esa diferencia fue llevada a que se presentaran dos tarjetas. Una tarjeta era AD oposición y la otra tarjeta era AD gobierno. Una tarjeta estaba con un color gris que tenía un caballito y otra tarjeta era la tarjeta negra donde estaba Juan Bimba. Bueno, ojalá eso pudiese suceder y que de una vez por todas se deje demostrado dónde está la verdadera militancia y dirigencia de la acción democrática y el que salga favorecido, bueno, a esa persona le entreguen la tarjeta. Entonces usted está proponiendo unas elecciones primarias en AD para dirimir el tema de quién tiene liderazgo. Porque además llegamos a esto porque no se hacían elecciones en los partidos. Bueno, fíjate. O sea, ahí hay un mea culpa que creo que deben hacer las dirigencias. Es algo dentro de Acción Democrática y aquí el secretario general, nuestro compañero Henry Ramos y el ex secretario de organización, el compañero Bernabé Gutiérrez, bueno, se constituyeron algunas planchas, se hicieron elecciones internas. Yo participé en elecciones internas cuando estuve en Huarico. Después me trajeron a Caracas como secretario general encargado y asumí durante tres años y medio la secretaria general de Caracas. Pero bueno, sí se venían haciendo de una u otra manera algunas elecciones internas. Lo importante de esto, además, porque debe cumplir con lo que establece el Consejo Nacional Electoral. Y lo importante de esto es buscar una solución dentro de la militancia de Acción Democrática. Porque nosotros mañana o pasado vamos a ser gobierno. Y nosotros siendo gobierno no podemos agarrar y venir a tomar decisiones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela porque ellos tienen sus propios reglamentos y su propia normativa. Y además eso es antidemocrático. Eso atenta contra el sistema democrático que un Tribunal Supremo de Justicia tenga que meter en decisiones o en situaciones internas las organizaciones políticas. Por eso mi llamado es a la reflexión a que de una vez por todas tenemos que canalizar un mecanismo distinto y que los militantes de nuestra organización política tomen la decisión que tengan que tomar para poder recomponer la situación de Acción Democrática. Para cerrar el tema de Acción Democrática, también al fecundo árbol de AD se sumó como que otro brazo dentro de la discusión. Algunos históricos, incluso donde está Paulina Gamos, salió un tribunal ético que al final decía que expulsaba a Bernabé Gutiérrez, suspendía a Henry Ramos Salud. ¿Eso no entra dentro de la discusión o son muy débiles dentro del peso que tienen las dos ramas? Mira, cada uno de ellos ha salido desmintiendo esas cosas. No sé con qué intención salieron con esto. Además, que estatutariamente ese tribunal no existe. Y nosotros si tenemos algo donde regirnos es en los estatutos del partido. O sea, cualquier cosa pueden inventar en un determinado momento, pero la realidad es que nosotros tenemos un compromiso de apegarnos a los estatutos del partido. Y los estatutos del partido son claros. Inclusive, cuando se suspende y se expulsa al exsecretario de organización, fue una decisión del SEM. Decisiones que antes se aplaudían cuando se hacen intervenciones en diferentes seccionales. Bueno, hoy en día no nos gustaba y teníamos que ampararnos en un tribunal supremo de justicia. Nosotros hoy llamamos a una reflexión seria de que aquí no se puede seguir atentando contra la democracia y atentar contra las organizaciones políticas, que no solo FADE, fueron también organizaciones hermanas como el caso de Primera Justicia, el caso de Voluntad Popular. Bueno, eso no nos lleva a un camino democrático y además ético. Nosotros hoy lo que exigimos es que se tiene que una vez por todas devolver las tarjetas a sus verdaderas militancias y empezar a construir canales de comunicación y mecanismos que nos lleven a donde todos queremos llegar, que es una salida por la vía electoral a la crisis que estamos atravesando los venezolanos. Hablando de la vía electoral, Carlos Prosperi ha girado en el país como autoridad de ADE, del ala que él representa, pero lo vemos muy movido en Caracas y su nombre suena para Caracas en las próximas elecciones. ¿Qué piensa el partido? ¿Qué piensa Carlos Prosperi acerca de esa propuesta y de ese nombre que está girando por ahí? Mire, nosotros hemos recorrido Venezuela, como tú lo acabas de decir, y lo hemos dicho, ahí están nuestras redes. Nosotros no lo estamos inventando, no son Photoshop, no son cosas que nos hemos inventado. Hemos ido a cada rincón de Venezuela, hemos recorrido cada uno de los estados, hemos hablado con nuestra gente, hemos llevado un mensaje no solo de esperanza, sino un mensaje de sinceridad, de que de una vez por todas nosotros tenemos que entender que hemos cometido errores y los errores nos han llevado a donde estamos hoy en día. ¿Cuáles son esos errores fundamentales que deben ser reconocidos? Mira, uno de los errores puede ser que a veces algunas personas que estamos dentro de la coalición democrática, bueno, se les ha ocurrido que la vía tiene que ser una calle sin retorno, cosas distintas a lo que está dentro de los mecanismos constitucionales, y eso nunca nos ha dado buenos resultados. Y la mejor muestra es que los dos grandes resultados, los hemos obtenido nosotros en el 2007 y en el 2015, fue por la vía del voto. Bueno, nosotros no podemos seguir cometiendo esos mismos errores. Bueno, la gente creyó en nosotros, nos dio un buen apoyo en el año 2015, quizás no llenamos las expectativas de los venezolanos. En el 2019, Juan Guaidó, bueno, decidió asumir una presidencia encargada, apegados en lo que nos daba dentro del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Bueno, eso no logró materializar quizás lo que uno estaba intentando, que era buscar una negociación para unas elecciones presidenciales libres, bueno, no podemos seguir cometiendo los errores. Tenemos que buscar unas vías alternas para salir de esta crisis. Entonces, este cambio de discurso, por ejemplo, de Juan Guaidó, donde por fin dice, me siento a conversar con el régimen, según sus propias palabras, ¿termina siendo apoyado por, digamos, acción democrática? Eso lo aplaudimos, porque inclusive las personas que hemos pasado por un mal rato y un trago amargo de que nos han secuestrado a algún familiar, hemos tenido que negociar con los secuestradores. Nosotros hemos tenido que hablar con las personas que no queremos hablar para buscarle una solución a esto. ¿Por qué no nos podemos sentar con nuestro adversario para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela? Aquí no podemos seguir diciendo, no, que somos enemigos de por vida. Para empezar, y se me salió el llanero. Para empezar, ni siquiera para empezar. Sí, cabrón. Es importante que nosotros entendamos que somos venezolanos, que todos vivimos en este país, que tristemente el chavismo le trajo a Venezuela una división, diciendo que porque tú no eres rojo, tú eres traidor a la patria, tú eres tal cosa. Y eso no puede seguir sucediendo, porque todos vivimos en este país. Nuestros hijos viven en este país y nosotros tenemos que luchar por ese país, por esa generación que viene detrás de nosotros. Y nosotros hoy en día, es un clamor que tenemos que sentarnos con quien nos tengamos que sentar para buscar una solución a la crisis. Y que el gobierno, Nicolás Maduro, entienda, los que están sentados en Miraflores, que es el momento también de reflexionar. Porque lo que pasa es que, como dice uno el llanero, el que está picado a culebra cuando bebe juco brinca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hemos intentado negociaciones, cada vez que hay algo que se acerca, bueno, estos señores le dan una patada a la mesa y se paran. Que entendamos que hay que buscar unas condiciones claras para poder garantizar elecciones que están vencidas, las que estén por vencerse, y poder dirimir en las urnas electorales cuál es el destino de Venezuela. Si con esas condiciones estos señores dan una paliza y ganan, bueno, tenemos que reconocer que ganaron las elecciones y ellos son los que están gobernando. Ahora, si de este lado se gana, respetar lo que sucede de este lado, porque no podemos olvidar tampoco que tenemos una particularidad. Y es que cada vez, por ejemplo, con los gobernadores, se gana una gobernación y te ponen un protector. Se gana una alcaldía y se pone un protector. Eso atenta también contra la autonomía en cada una de las regiones, la descentralización que fue nuestra principal defensa como gobierno de acción democrática, o en los gobiernos de acción democrática. Eso no puede seguir sucediendo. Aquí hay que reconocer al que obtiene la victoria y tenemos que trabajar mancomunadamente para que podamos salir adelante en cada una de las regiones donde, bueno, se entienda que hay un presidente, que hay un gobernador y que hay un alcalde que también le duele su municipio y su gente que, además, el alcalde es el que está más compenetrado con el pueblo porque es el que está allá abajo, es el que escucha la realidad del día a día de las situaciones que viven los venezolanos o los habitantes de su municipio. Hablado sobre la negociación con el adversario, pero dentro del sector opositor hay un archipiélago de facciones que atentan también contra ese proyecto unitario que en el 2015 fue exitoso. En este momento, ¿cómo está la negociación para armonizar propuestas? Ustedes se reúnen con Guaidó para decidir cuáles son las propuestas que le van a llevar a esa mesa. Ustedes fueron a Bogotá a la reunión que supuestamente se dio el fin de semana. ¿Cuáles son los mecanismos para articular los esfuerzos de la oposición? Bueno, fíjate, hay reuniones del G4, del G+, del pacto unitario que se ha llevado adelante donde a esas reuniones asisten tanto nuestro compañero Henry Ramos como el compañero Luis Aquiles Moreno, son los que van a las mismas, pero en cada una de las reuniones que hemos ido, la discusión que hemos dado es esta que estamos trayendo acá. De verdad, sin ningún tapujo, nosotros tenemos que buscar condiciones para una salida electoral a la crisis por la cual atraviesa Venezuela. ¿Una salida distinta? Bueno, no existe. Y además, ningún venezolano va a querer que aquí venga una invasión extranjera a matarnos a nuestros hermanos venezolanos, chicos. Aquí eso no debe existir en la cabeza de nadie. Los problemas internos de cada nación lo tienen que resolver los habitantes de la misma. Bueno, es un problema que tenemos que resolver los venezolanos. Tristemente, lo vuelvo a decir, hay una situación que es que cada vez que se intenta llegar a algún acuerdo, bueno, los señores que están sentados en Miraflores, pareciera que no les interesa, sino ellos quedarse siempre de por vida sentados en la silla de Miraflores. Y ojo, ahí es bueno acotar. Perdón, perdón, Carlos, pero es que pareciera también, y le cuestionan a la dirigencia opositora, que es la misma dirigencia opositora la que sigue negociando. Cuando existe también una efervescencia en las regiones, y usted lo debe conocer porque usted también es del interior como yo, que hay una serie de dirigentes que le están exigiendo a la vanguardia opositora que también cambie su manera de actuar, porque hay una emergencia abajo. Claro, es así. Mira, nosotros hemos dicho durante 23 años, lo que pasa es que la culebra se mata por la cabeza. Y quizás no hemos entendido que la realidad tiene que ser empezar a construir bases sólidas para poder tener una edificación. ¿Y cómo se empieza? De abajo para arriba. Ganando concejales, ganando alcaldes, ganando consejos legislativos, ganando gobernadores y preparar un ejército para ganar las elecciones presidenciales. Ese es el deber ser. Y lamentablemente siempre hemos dicho permanentemente, no es que el problema es chave y el problema es maduro. Bueno, obviamente ellos son las cabezas visibles del desastre que hemos vivido en Venezuela. Bueno, hay que buscar un mecanismo y por eso te lo decía antes, una alternativa. Pero también es importante que los señores que están en Miraflores entiendan realidades. ¿Y cuáles son las realidades? Uno, aquí hay que entender que el mejor ejemplo no es el ejemplo de Cuba, que le ha hecho un daño terrible a esa isla y a los propios cubanos. Bueno, ahí tienen ejemplos como el de la Argentina. En Argentina, Cristina Fernández se preparó, bueno, después que dejó el poder, y llegaron y están gobernando hoy después de Macri. Bueno, la derecha argentina se estará reunificando para ver si pueden tener el poder. La alternabilidad de poder, que es algo fundamental. Bueno, estos señores, lamentablemente, su gestión ha sido nefasta, nada que comparar con los gobiernos de la democracia, y eso los ha llevado al caos que vivimos hoy en día. ¿Que hay una molestia en la sociedad civil? Es cierto. ¿Que los políticos quizás no hemos logrado capitalizar esa molestia? También es cierto. Y tenemos que hacer una gran reflexión. Y por eso tenemos que dar un debate a lo interno, y tú lo decías cuando hacías la pregunta, ¿qué se hablaba dentro de la unidad? Bueno, es importante decir que hemos fallado, que hemos cometido errores, que hay que rectificar y que tenemos que avanzar en función de reconquistar los espacios perdidos y que le hablemos con la verdad a Venezuela y a los venezolanos. Para cerrar, Carlos Properi es un hombre para la Alcaldía de Libertador. Mira, nosotros hemos hecho un trabajo a nivel nacional, hemos caminado Caracas, hay personas que nos han manifestado que nos apoyarían en esa situación. Nosotros seguimos exigiendo condiciones. Si las condiciones se dan, en su momento diremos qué vamos a hacer, pero si es la Alcaldía de Caracas, trabajaremos en Caracas. Si no es la Alcaldía de Caracas, sino seguir luchando como lo hemos hecho por Venezuela, nosotros vamos a seguir luchando por Venezuela. Lo que sí es importante es que hemos demostrado que no necesitamos de ningún cargo de elección popular para luchar por este país y que a pesar de la pandemia que estamos viviendo, hemos tratado de cuidarnos, hemos cuidado a nuestra gente, pero no nos vamos a rendir ante la adversidad. No podemos perder la fe y la esperanza y por encima de eso estamos encomendados a Dios porque estamos seguros de que con la ayuda de Dios y del bravo pueblo de Venezuela, más temprano que tarde vamos a salir de esta crisis que nos ha llevado al caos que vivimos hoy en día. Bueno, muchísimas gracias Carlos por aceptar nuestra invitación, ha sido un honor. Y con ustedes hasta la próxima. Muchísimas gracias.